Sagitario, ¿por qué tienes el panorama favorecido? Bueno, porque el paso de la luna, porque la posición del planeta Mercurio, no solo te favorece en este día, te favorece a lo largo de este mes. Pero ya que estamos en un tema de favorecimiento, vamos a comenzar a conocer tus virtudes, que también pueden ser parte de lo que los astros te traen. Buen momento para planificar, y Sagitario es muy planificador. Buen momento para estudiar, y Sagitario tiene dones de estudio distintos de los demás signos y muy favorecedores. Buen momento para aprender algo, el aprendizaje es una de tus virtudes. Buen momento para acudir a tribunales superiores y someterse a ese arbitrio, aunque la rebeldía es una de las condiciones Sagitarianas, dominar esa rebeldía puede ser parte de trabajar también tus defectos. Buen momento para viajes, cortos, largos, de negocios, de lo que sea, un traslado que de alguna manera te mueva a otra situación. Buen momento para establecer planes en pareja. Y en eso Sagitario sí que es muy bueno. Así que Sagitario de mi vida, los astros te favorecen para que además desarrolles las virtudes de tu signo. El cambiante Sagitario tiene favorecido el panorama.